¿Qué tal, eh? ¡Ay no! Orquítamela, neta. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, como podrán imaginar, tenemos un video un poco peculiar. Estamos aquí con mi buen amigo Paul de toda la infancia. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien. Y les cuento que él tiene una colección de alrededor de 32 tarántulas. Entonces, más o menos lo que vamos a estar haciendo hoy es enseñándoles toda esta colección. Y pues, a ver qué es lo que sale de esto. Y bueno, ahora sí, comencemos con el video. ¿Qué es lo que te llamó la atención para el mundo de las tarántulas? Esto es muy curioso, pero yo era aglopórico. Y siempre me daba como mucho miedo. Como que me odiaba que me dieran miedo las tarántulas. ¿Por qué? Y las arañas y todo ese rollo. Los arácnidos en general. Porque en mi casa hay muchas arañas. Siempre estaba como, entraba en pánico horrible, horrible. Y pues, básicamente, quise empezarles como a perder el miedo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a comprar una tarántula. Y la primera tarántula que compré es esta de aquí. Esa sí está completamente para ahí. Vieron cómo se mueve. ¡Wow! Esa es la primera tarántula que compré. Y pues, básicamente, la compré para perderles el miedo. También como para entenderlas un poco mejor. Empecé a ver videos en YouTube. Empecé como a aprender de estos fascinantes animales. Y al final, pues, les perdí el miedo y les como agarré pasión. Pero, dense cuenta cómo estas son ciegas. Y cómo saben muy bien, cómo conocen muy bien los espacios de su hábitat. Entonces, todo eso es por las vibraciones. O sea, todo lo que él está... O sea, la razón por la cual ahorita supo cómo meterse es porque él movió tantito su hábitat. Y lo que pasó fue que se echó para atrás y se metió en este héroe. Y todo eso es gracias a las vibraciones. Es muy interesante porque justamente es como... No se sepan, pero también los delfines utilizan algo que se llama colocación. Y es algo que básicamente es como rebotan los sonidos en el agua y pueden moverse. Entonces, todo eso es como más o menos un mecanismo igual. Ok, esta tarántula es un clásico. Esta es la especie como que ven siempre en la televisión. Es una especie realmente bellísima. Y... Y pues esta es como de mis favoritas. Aparte es mexicana. Y ahí está en el postre. Es bastante tranquila. Se llama Betsy. Y vamos a intentar luego a ver si se deja agarrar. Ahorita podemos ver que está en premuda porque ha dejado de comer y está muy, muy inactiva. Las tarántulas cuando están en un estado de premuda generalmente están como más despacio y así. Pero, ¿qué es esto de premuda? ¿Qué es la premuda? ¿Qué es su incrés? ¿Qué es esto de...? Pues la muda es el modo donde como los artrópodos en general crecen. Generalmente no es como nosotros que vamos creciendo como poquito a poquito, sino ellos tienen que literal dejar todo su exoesqueleto para sacar uno nuevo y más grande. Acá no puedes ver que esta está en premuda porque tiene el abdomen un poco gordo y aparte tiene un lado pelón acá. No sé si se alcanza a ver desde este ángulo, pero acá puedes ver que tiene como un lado pelón en el abdomen. Sí, en las últimas tomas sabía más o menos cómo tenía pelón en el abdomen que también te iba a preguntar por qué era, pero pues ya nos dijiste. Ahorita voy a tocarla primero porque generalmente cuando la toco, cuando no están en premuda, cuando los llego a tocar como así, piensan que es comida. Entonces vamos a ver cómo está su estado. Y dependiendo de su estado ya la agarramos. Exacto. Que yo espero que no porque yo estoy, o sea, supuestamente vine así súper relajado. Ay, no. Ok, ahora es como perro, no es un perro. Porque me pongo de nervios. Ay, no. ¿Por qué me voltea a ver? Digo, ya sé que no ven, pero ¿por qué se me voltea hacia mí? Ahorita lo que viste, yo la toqué a este lado y se puso de frente. Entonces eso no es una reacción muy positiva, por así decirlo. Ya, si la toqué a este lado se va a voltear. Exacto, me va a poner los conmigo. Entonces ahorita no sería buena idea. Pues ahorita no sería muy buena idea, pero podemos ser un poco percos. ¿Te ha escapado una alguna vez o algo así raro que te haya pasado con tus tarántulas? En un video, estaba grabando, le estaba dando de comer a una de mis tarántulas. Y justo cuando le puse la comida al lado de ella, se espantó y se fue corriendo. Y se salió literal del terrario. Y yo estaba como, ¿qué hago? Porque si, cuando son chiquitas sí corren más rápido. O sea, ahorita, ese es su movimiento como más veloz ahorita. O sea, no se va a mover como muchísimo. Muchísimo, ¿no? A ver, no sé si se note mucho, pero ahorita de verdad mis manos están como literalmente sudando los nervios. Ahora, si me llegara a morder, ¿sí? Esta tarántula, lo peor que podría pasar es que me desfiebre. Eso es todo. O sea, creo que lo peor es los colmillos de medio centímetro que se me van a clavar en la piel. Pero si no... ¿Pero te los clavan completos? No creo. Por ejemplo, a una presa que es como la cucaracha, no se los puede clavar arriba. Se los tiene que clavar como en los lados, que es más blando. Y la nuestra piel, bueno, al menos la de la mano, es un poco gruesa. Entonces, no creo que se los... No creo que los pueda clavar entero. No te salgas, porra. No te salgas, porra. Es una risa de alegría, es risa de nervios, ¿eh? Es que, no sé si sepan, pero Mariano se está ayudando ahorita y Mariano está ahí. Y a Mariano está como si nada... O sea, no le importa. Y yo parece que estoy así como me está dando una crisis. Y Mariano está así como si nada con el celular así grabándonos. Como yo lloro de la... Casi casi que lloro de los nervios. Evita hacer esos ríos. Sí, ponen nervios así. Me va acercando tu mano. No, 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 no. Nada más te va a caminar una vez. Nada más te va a caminar una vez. Ok, ay, güey, qué miedo. Suponemos que es como un tramo, ¿ok? Y tú vas a hacer una parte del tramo y ya lo voy yo a la cara, ¿no, va? Ok, nada. Ay, guau. ¿Verdad? Se siente padre. Se siente muy padre. ¿Qué tal, eh? Ay, no. Olquítame, la neta. No hables tan fuerte porque si no le llega al aire. Ok. Ay, guau, pero no está tan mal. Creo que sentí los colmillos. Sí, sí, sí. Guau, guau, guau. Sentí los colmillos. Guau, guau. Se sienten como si mojaran dos agujas y te pasan, o como si fueran dos agujas dobladas y te pasan así, se siente como se arrastran. No, 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 no. No, o sea, al lado de tu cara. En la cabeza. Así como al lado. Es que me da como cosa, cuando veo las patitas que se acercan, digo así como, ay, güey. Básicamente tienen que comer una presa como que estén de su tamaño o múltiples presas chiquitas, si ya es muy grande. Por ejemplo, esta tarántula le podría dar como dos presas de este tamaño, ¿no? A la semana. A la semana. Tiene que ser una vez a la semana o una vez cada dos semanas, más o menos. Están como algunas de... No son sus queridas, pero sí son de la misma especie, entonces son más chiquitos. Entonces, para que vean más unos el tamaño de esa cucaracha comprado a las otras chiquitas, básicamente no se las da a las tarántulas porque no se pueden comer algo tan grande. Entonces la está guardando para hasta que crezca una tarántula lo suficiente para ya poderse la dar, desafortunadamente, pero así son las cosas. Porque no sé, yo no te la voy a quitar, yo no te la voy a quitar. Ahí va, ahí va. Se está echando para atrás, no le gusta. A ver, déjame verlo. Quítasela, Pablo. No, no se la voy a quitar. Imagínate el problema que es esto con una tarántula. Con una tarántula hacia abajo. Con una tarántula esto da terror. No tienes una idea. Quítasela. No, no se la voy a quitar. Yo no. No, que no se meta tu camisa, ¿eh? No, en mi axila. Ya, ok. ¿Escuchas ese ruido? ¿Fue ella? Se fue ella. ¿What? ¿Ella hizo eso? Se llama Hissing Roach. Básicamente cuando se siente muy amenazada, se hacen... Pero a mí sí me da mucha cosa cuando hace ese ruido, nunca lo hace. Eso para lo que acaban de ver es una cucaracha de Madagascar. Son unas cucarachas que básicamente no vuelan y son la comida de sus tarántulas, básicamente. Entonces, esa cucaracha que acaban de ver en especial se llama Bruce, por lo que tengo entendido. Y es que la más grande que tienes... Sí, es la más grande que tengo. Generalmente no dejo que crezcan tanto. Suena muy gacho eso, pero sí. Porque luego mis tarántulas ya no se lo pueden comer, ya que no tengo tantas que se puedan comer una presa a este vuelo. Como es Bruce. Y pues sí, como que Bruce es el consentido de mis tarántulas. ¿María se animó a agarrar la tarántula ahorita? Ve, vuelve a agarrar, María. Vuelve a agarrar. Nada más pon tu mano. Y literalmente es como un... O sea, se siente como Q-tips. ¿A poco no, María? Como si te pusieran Q-tips chiquitos... No, a ver qué, María. Las tarántulas no es una razón por la cual hay que tenerles fobia. O sea, son muy... Esta hasta eso ha sido muy dócil en cuanto al manejo. Que nos dice por qué ha sido muy como exitoso en cuanto a eso. Porque hay días en los que pueden estar muy alteradas o que no quieren que las molesten. Y todo esto depende del estado de la tarántula. Lo que es muy importante es que, órdenos... Que es más una mascota de observación que de manipulación. De manipulación sería un perro, un gato. O sea, uno no puede comparar las mascotas. Pero esto es como un pez. Un pez lo puede sacar del agua y agarrarlo para verlo. Pero es más dejarlo en su pecera y vivir. Esta básicamente lo dejas en su terrario, en su hábitat. Y la ves crecer, le das de comer. La aprecias de otra manera. Hay veces de que se dejan manipular, pero realmente es muy inapropiado y muy... Muy irresponsable estar manipulando tarántulas porque se pueden lastimar o simplemente no les gusta. Esto fue una ocasión especial y vimos que se dejó. Pero si no se hubiera dejado, no hubiéramos insistido más. Sí pueden representar un peligro si no lo saben manipular. Paul lleva haciendo esto ya bastante tiempo. Y sabe mucho, ha visto muchos videos. Por eso decidimos venir hoy con él. Y sí invierte mucho de su tiempo en cuidar a estas criaturas. Entonces sabíamos que con él era el buen lugar en el cual vení. Pero sí hay que tener en cuenta esto y no hay que intentar... O sea, lo que les digo es que si ven una tarántula en la calle no intenten ponerle la mano como le hizo Paul. Porque nunca van a saber cuál es su comportamiento. No pueden hacer cuál es su especie. No saben si representa un peligro mayor. O sea, tienen que estar muy cuidadosos en cuanto a esto. Y ahora sí, dicho esto, ¿qué te parece si ya nos pasamos a...? Sí, vamos a lo demás. Es una tarántula goliath. Se llama de terafosa stirme, el nombre científico. Y pues me encanta porque come muy bien y aparte es realmente enorme. Entonces para que se den una idea del tamaño de esta cosa. Ahorita esta no se puede sacar porque nos había explicado algo Paul hace rato. Que está muy interesante sobre los pelos de las arañas. Esto está muy raro y a la vez es muy interesante. Entonces a ver, dinos más o menos qué es eso de los pelos de las arañas. Pues básicamente hay algunas tarántulas que tienen como un sistema de mecanismo. Es decir, de un sistema de defensa secundario. Que es básicamente, tienen pelos urticarios en el abdomen. Tiene unos pelos urticarios realmente molestos. Que sí te pueden dejar comer zoom durante dos días. Entonces si queremos tratar con ella no nos conviene. Porque pues... Sí, dejar una reacción en la piel. Entonces también el tamaño de esta cosa, cuántos centímetros son alrededor. Pues ahorita está como 17, 18 centímetros. Pero va a llegar a crecer como hasta 28. Entonces imagínense, si ese es como más o menos la mitad del tamaño que puede llegar a alcanzar. Imagínense en un ratito cómo va a estar. Que seguramente los vayamos a actualizar sobre eso. Yo estuve con ansiasmo, no sé si vean. Pero yo estoy como muy cuidadoso del movimiento. Porque siento que si agarro en algún lugar en algún momento. Algo me va a brincar y algo me va a morder. Y eso que ya agarrele a una tarantula. Entonces... A ver, agarra a Bruce. No, no, eso no. Supera tus miedos. No, no. Porque a mí no es que me da miedo. Pero con... No, no, no. En serio no lo hagas. Porque no, porque cuando a mí, cuando yo lo... Cuando yo... Cuando la... A ver, agárralo tú. Va, María. No, no, vas María. No, neta yo no. No, eso sí no. Se siente igual. Se siente igual. No, 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 pero me da mucha ansia. Si cierras los ojos... Si cierras los ojos... A ver, vamos a hacer algo. Te voy a... Te voy a poner diferentes cosas. Y en una de esas te voy a poner la coca de chocolate. No, eso hay que dejarlo para otro video. Eso lo vamos a dejar para otro video. Entonces, en otro video lo que vamos a hacer... Se nos va a caer de currir ahorita. No, no me la acerques. No, no, en serio. En otro video lo que vamos a hacer... Yo sé que no... No, ¿qué haces? No hace nada. Y ahorita lo muerde. Para el próximo video lo que vamos a hacer... ¿Qué te parece si hacemos eso? Podemos agarrar así cosas con los ojos vendados. Y tenemos que adivinar qué es... O sea, ¿un cae en la caja? Ajá. Básicamente un cae en la caja, pero un poquito más extremo. No te lo pongas en la cara, no te lo... No hace nada, hombre. No, pues no. Ay, se cae. Se cae, Bruce. Pobre Bruce. Bueno. Ya lo vamos a dejar tranquilo. Sí, ya. Un rato. Entonces, yo sí, ya todo sudado en las manos. No, sí, ya déjalo en paz. Esto es básicamente como el lugar donde Paul tiene todas estas criaturas, todos estos arácnidos. Si quieren ver esto de Bruce y de con los ojos vendados y etcétera, por favor dejen un comentario en el cual nos digan si sí o si no. Y nuestros envases, vamos a ver si lo hacemos o no. Yo creo que estaría muy interesante y muy padre las reacciones. Y a ti también. Yo también voy a traer algo. Yo también voy a traer algo. Voy a ver eso. Sorpréndeme. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. Le quiero dar muchas gracias a Paul por habernos enseñado toda su colección. De arácnidos y de cómo es que estos viven y cuáles son como sus funciones, por así decirlo. También quiero invitarlos a que se suscriban a su canal que se llama Imperio Arácnido. Entonces, ahí él tiene más detalles sobre todo esto de su, de esta colección que si algunos interesados quieren ir a verlo estaría muy bien. Por favor, molestenle mucho apoyo porque de verdad nos hace un súper favor enseñándonos toda esta colección. No se les olvide suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!